Estas son duras, después de una tormenta en el mar profundo Luego si llaman piedra, la más hermosa del mundo Honduras para su vida, para el amor, para encontrar el cabrón morador Honduras para el estrés, para gozar, porque esto no hay que buscar el amor Honduras para cantar, para sentir, para llevar la planta en el mar Honduras para cantar, para sentir, 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 para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar Que sube la trupe ya está en el mar ¡Aplausos! No hay otro pueblo más macho, el pueblo es gancho, el pueblo incluyó. No hay otro pueblo más macho, el pueblo es gancho, el pueblo incluyó. ¡Aplausos! ¡Aplausos!